Me preguntaron acerca de frutas. ¿Cómo decir que una fruta o tal vez una verdura está sin madurar, madura, está ya podrida? Y es lo que te voy a explicar en esta corta clase. Para decir que una fruta está sin madurar, vamos a decir unripe. Unripe. Para decir que una fruta está lista para comerse, está apenas en su punto, vamos a decir ripe. Ripe. Por ejemplo, the banana is just ripe. Si ya lleva unos días, como que ya pasó el tiempo de comérsela, sin embargo nadie se la alcanzó a comer, decimos que está overripe. Overripe. Y si definitivamente ya la fruta no está para comer, decimos que está rotten. Rotten. Como Robert Rotten. ¿Y a ti cómo te gusta tu fruta? Unripe. Unripe.